¡Va y ya los ojos se enteran! 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 Con Matilda levanta el dedo, con Matilda se ríe al dedo, con Matilda levanta el dedo. Dame un beso, María, que yo te daré un abrazo, dame un beso, María, que yo te daré un abrazo. ¡Ay, qué vida! 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 Dame un beso, María, que yo te daré un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Todos, todos, venga! ¡Venga, todos! ¡Todos, todos, venga!